Parte 5 de la vez que me rompí el dedo en un trampolín dos veces consecutivas en 5 segundos. Bueno, pues después de estar en shock al ver que habían dos clavos atravesando el hueso de mi dedo, estuve a punto de desmayarme, y pues inmediatamente la enfermera trató de calmarme. Afortunadamente después de unas horas ya estaba súper tranquilo y me dieron de alta para salir del hospital. Poco a poco, conforme pasaban los días, me fui acostumbrando a los clavos. Me acuerdo que en la escuela todos me estaban preguntando, Mister, ¿qué te pasó? Y pues yo les contestaba, Pues nada, solamente me rompí el dedo porque los trampolines están malditos. Recuerdo que una compañera llamada Bárbara no me creyó, a lo que procedió a quitarme la férula sin que yo me diera cuenta. En ese momento yo sentí muchísimo dolor porque uno de los clavos se me había movido. Y yo le dije, Bárbara, ¡qué bárbara eres! Obviamente después de esto tuve que regresar al hospital. Y pues si quieren saber si todo estaba bien con mi dedo, like para parte 6. Tras mi madura idea de escaparme de mi casa, decidí hacer una lista de pros y contras para determinar si escaparme era la mejor opción. Un pro que puse fue que si me escapo podría comer lo que yo quiera. Porque si sigo comiendo las manzanas de mi casa, las cuales por cierto tienen cera, esa cera se me va a torar en el intestino. Así que al escaparme de mi casa, mi esperanza de vida aumentaría. Un contra que puse fue que no voy a tener trabajo, solo voy a seguir siendo un tiktoker feliz al cual no le pagan. Por lo tanto moriré de hambre y de frío sentado en una banca en medio del parque. Otro contra que encontré fue que estamos en cuarentena, así que tengo que organizar un plan para ganar dinero y pasar desapercibido por las autoridades. Si quieren saber mi plan esperen a la parte 3.